La ContraWeb de hoy es una ContraWeb que ha sido pedida prestada. La escribió Natalia Dicundo, es una amiga que escribe como los dioses. Y ayer publicó algo en el Facebook, le dije, ¿nos lo prestás para la contratapa de Sin Máscaras? Me dijo, claro que sí. La ContraWeb de hoy se llama Libre, no Free. La libertad humana es tan amplia. Hay quienes no son libres de rencor, no son libres del pasado, creando presentes restringidos y flácidos. No son libres de ser ellos mismos y ser para otros no alcanza. Hay quienes no son libres de la pena, y aferrados a ella pululan sonrisas falsas que nada curan, sino empecinan. Hay quienes no son libres del aturdimiento, no resisten contemplar el silencio, porque en el silencio está lo que no queremos escuchar, y quizás ahí estamos nosotros mismos. Están los que no son libres de ambiciones, porque a veces no alcanza ser feliz sencillamente con lo que se tiene. Libertad de ser, de ser y compartirse, contemplarse, de volverse no ajeno del mundo, sino parte de él, de ejercer el derecho más humano, el de ser libres, pero libres en serio, libres del saco que portamos para que él no nos use a nosotros, no nos sofoque, libre del humor ajeno, de la hipocresía, del sueldo, de la rutina que a veces nos deja un margen para hacer algo distinto y no lo vemos, libre de políticos que direccionan el modo de ver el hambre que nunca tienen. Libertad de ser, ¿y qué importa el parecer si al final parecemos con todo el mundo? Y somos solamente para aquellos a los que realmente le importamos. Quiero en algún momento ser libre, no libre de oferta, ni libre de vidriera, ni libre de palabra, ni libre de etiqueta, ni libre de fachada. Quiero encontrar mis alas y volar con aquellos que son libres en total anonimato. Sin Mácaras Una declaración de principios Señores y señores, cinco minutos para el que nos deshacer los argentinos en Японio. Pasan de las 12 del mediodía Estas mamás se van a recoger a sus chicos Al colegio que pase una hermosa tarde Llena de humedad Cuídense de las mosquitas que están alrededor de la yerba Sáquenle La yerba usada Y cierren el paquete de yerba Porque si no te polulan Esas mosquitas cojoneras Molestas ¿Verdad que aconsejo? ¿Si o no? Tal cual ¿Qué les pasó que aparecieron todas? La humedad La humedad mata, te traemos cascojoneras Y vos que tenés una pachurra terrible Y dejás toda la yerba del mate Hasta el año que viene Si quieren hacer tortas fritas Es un día ideal Un poquito de calor Porque está pesadito Pero Si no un licuado Hacé lo que tengas ganas de hacer Pásate la vida Nosotros nos volvemos a escuchar mañana A partir de las 9, 9 y 5, 9 y 10 Carlos, ya sabés Que pasen una hermosa tarde Chau Activarte Producciones presenta Sin Máscaras Una declaración de principios Conducen Ivana Jacobs Y Rita Luise Producción técnica Nicolás Ostolasa De lunes a viernes Nos podés escuchar de 9 a 12 Por la 93.1 Radioactiva Y nos podés ver por Activart.com.ar Desde Chacabuco Provincia de Buenos Aires República Argentina Mil razones Para no olvidar